Hoy estamos en la comarca de Las Vegas madrileñas, un día de niebla. Estamos aquí, muy cerquita de Villaconejos, aquí en lo que es la vega del río Tajuña, en dirección a la laguna de San Juan. Y me he encontrado aquí con un búnker, y no sé, vamos a probar porque no se ve ni que hay de búnker por esta zona. Bueno, más adelante sí que hay. Y esto, por lo que veis, es una trinchera. Estas son trincheras. Vamos a ver si se puede acceder al búnker. Me imagino que tendría una entrada trasera, vamos a ver. Pues sí, sí tiene una entrada. Vamos a ver. A ver, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar por aquí. Luego, vamos a ver. Bueno, con la mochila es un poco complicado. Madre mía. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta es la visión que tendrían de las dos salidas que tenía. Esto es un nido de ametralladores. Bueno, vamos a salir. Madre mía. Vamos a parar aquí. Uy, va. A ver si consigo salir bien. Sí, hombre, sí. Lo que tú digas. Ya estamos fuera otra vez. Pues mira, voy a empezar a investigar un poquito para adelante. A ver si hubiera alguno más. Ahí está la parte exterior. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Vamos a continuar.